Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos de dos tipos más de novela e iniciaremos hablando acerca de la novela romántica. La novela romántica corresponde a un movimiento que se desarrolló en Europa y que luego vino a América que es justamente el romanticismo. En esta novela romántica vamos a ver que se va a caracterizar principalmente por la exaltación de los sentimientos y de las pasiones. Es decir, el romanticismo surge en un momento en que la sociedad se encontraba pasando por una etapa donde el razonamiento o el conocimiento era lo más importante y a través de ese movimiento se intentó buscar una forma de escape a esas a esa monotonía intelectual y por eso se empezó a exaltar los sentimientos y las pasiones sobre la razón. Además, vamos a ver que los protagonistas, en este caso de este tipo de novelas, son personajes o seres humanos que representan un mundo interior. O sea, no representan necesariamente la vida tal cual de forma realista, sino que representan las pasiones internas o las emociones internas que pueden estar experimentando desde cualquier punto de vista o cualquier sentido. El protagonista romántico generalmente lo vamos a ver como una persona rebelde que se va a oponer a la sociedad en la que se encuentra activo y que se encuentra justamente en la búsqueda de la libertad. Pero esa libertad que no necesariamente es una liberación de una esclavitud, sino que es la búsqueda de poder expresar libremente lo que puede sentir hacia las personas que lo siente. Además, vamos a ver que muchas de estas novelas van a estar relacionadas con hechos históricos, con leyendas y elementos fabulosos, porque al permitirse crear o participar desde el interior de los personajes, vamos a ver que los personajes pues comienzan a tener algún tipo de interacción un poco más metafórica, un poco más espiritual. Por último, vamos a ver que todas estas obras dentro de este movimiento van a tener una elevada carga sentimental y subjetiva, porque se van a dejar de lado las emociones reales o los sentimientos reales y vamos a empezar a explorar el mundo subjetivo o el mundo de las emociones que forma parte de cada uno de nosotros como individuos. Dentro de las características de ese movimiento, vamos a ver que busca mucho el individualismo, pero en el sentido de sentirse o que cada persona que forma parte de ese movimiento se siente solo en ese mundo de incomprensión y por eso es que habla del individualismo, o sea, en el hecho de sentirse único como un individuo que no tiene a más personas que estén junto a él y que pueda sentirse pues identificado con ese tipo de personas. También va a volverse bastante racional porque al permitir que las emociones dominen a la razón va a partir muchas veces de conductas que no son razonables, sino que son bastante irracionales, justamente porque lo que se intenta pues es exaltar los sentimientos y las emociones. Otra característica es que va a exaltar mucho el nacionalismo, es decir, el amor a la patria a través del uso de temas que tienen que ver con la historia, va a intentar, va a exaltar el amor que nosotros como individuos debemos tener por nuestra propia patria y de cómo debemos pues defenderla. Además, vamos a ver que existe la característica de la defensa de la libertad, pero ya hablábamos que no hay una libertad de la esclavitud, sino que está hablando de una libertad de poder expresarse y hacer todo lo que nosotros querramos sin tener que rendir explicaciones o sin tener que esperar una represaria o cualquier tipo de reprimenda por parte de la sociedad. Luego, vamos a ver que también se habla de una angustia metafísica, es decir, que en nuestro interior nos sentimos como sufocados, esa sensación que a veces podemos llegar a sentir cuando estamos rodeados de muchas personas, sin embargo, nos sentimos pues aislados de todos ellos. Y por último, vamos a ver que va a presentar muchos pasajes románticos que tienen que ver con el pasado o con lo que en un momento de la historia fue muy relevante para una sociedad. En este movimiento se va a volver a retomar como algo, como parte de estos pasajes románticos, buscando principalmente la noche como la temática principal, porque por la noche los enamorados pues pueden estar juntos, aunque la noche también simboliza en algunas ocasiones algunos tipos de características negativas. Vamos a ver que en Latinoamérica hay dos escritores bastante importantes dentro de este movimiento. El primero de ellos es un salvadoreño, Juan José Cañas, justamente este poeta militar y político, diplomático salvadoreño, es autor del himno nacional, himno que tiene muchas características de este movimiento del romanticismo. Y también tenemos a Jorge Isaac, este escritor colombiano, que es muy importante porque escribió María, una novela de parte del romanticismo que se clasifica como romanticismo sentimental, porque justamente en esta obra nos presenta la historia de María y Efraín, dos primos que por azar en el vestido se enamoran, pero que al final no logran consolidar su amor, porque los dos, bueno, para no hacer mucho spoiler, ocurre una tragedia que al final termina separándolos de ese amor idílico que había surgido entre esos dos personajes. Y eso es todo en cuanto a la novela romántica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la novela realista. Esta novela es contraposición a la novela justamente romántica porque surge alrededor de la mitad del siglo XIX, es decir, allá por 1850, justamente con los movimientos de movimientos como las revoluciones francesas o la revolución industrial que generó cambios sociales importantes y que a su vez vieron una nueva visión a las personas de que realmente la visión que se tenía a través del romanticismo no estaba cambiando la sociedad y plantea la necesidad de verlo desde otro punto de vista. Y justamente en ese punto de vista nuevo que se presenta vamos a ver que se va a tratar o se va a intentar abordar mucho los problemas sociales, es decir, cómo las sociedades ahora se están enfrentando a esas nuevas situaciones. Utiliza un lenguaje bastante cuidadoso de manera que logra expresar esa realidad porque lo que intenta pues expresar lo que la gente está queriendo decir. Además, vamos a ver que intenta ser una guía o un referente acerca del comportamiento humano porque justamente muchos de esas historias se van a basar en acontecimientos que tienen que ver con las sociedades y por tanto intentan pues describir cómo las personas actúan e interactúan entre sí mismos. Entre las características de ese movimiento vamos a ver que intenta representar el mundo de la manera más verosímil posible. Recuerden que al ser literatura no va a ser una representación exacta del mundo real, sin embargo intenta representarlo lo mejor posible basándose en hechos muchas veces en lugares y en fechas que nosotros podemos conocer. Intenta también la imitación del método científico porque surge justamente en una época de revoluciones donde el conocimiento pues estaba tomando un paso importante y por tanto también intenta imitar parte de la ciencia dentro de sus temáticas. Intenta hacer un análisis rigoroso de la sociedad, de la realidad y digo lo intenta porque recordemos de que cada obra va a estar sesgada por la ideología del escritor que la realiza y no vamos a poder decir que todas las obras son 100% reales o todas las obras tienen un 100% de originalidad porque todas van a estar pues acordes o van a depender de cómo cada escritor pues ve el mundo. También vamos a ver que se abordan muchos problemas sociales como por ejemplo la violencia, la guerra, las discriminaciones como parte de las temáticas que vamos a encontrar en estas obras. Los ambientes que principalmente van a utilizar los ambientes que generalmente se van a utilizar para tener mucho que ver con ambientes rurales o sea ambientes del campo y también urbanos en ciudades porque justamente es ahí donde se da la mayor parte de los conflictos entre los miembros de una sociedad. Dentro de los escritores de este movimiento realista o esa novela realista en Latinoamérica tenemos Hugo Lindo, salvadoreño, que es un escritor y poeta salvadoreño que escribió Justicia, Señor Gobernador y Guardi Champaña, que son dos novelas que representan este movimiento realista porque en ellas intenta plasmar parte de la realidad del Salvador a inicio del siglo XXI justamente. También tenemos a Rafael Delgado que a través de los parientes ricos intenta justamente demostrar la superioridad que tenían las provincias sobre las capitales en cuanto al orden y también los valores que se practicaban. Y por último tenemos a Eugenio Cabaceres en este caso que básicamente él representaba parte de la vida que los argentinos vivían en aquellos momentos y que justamente pues intenta representar a través de sus obras parte de la miseria humana que se vivía en aquel momento. Como podemos ver estos dos tipos de novela corresponden a dos movimientos muy importantes que se desarrollaron en la literatura no sólo de América sino que en la literatura universal y que van a generar muchos aportes importantes no sólo en esos momentos sino que hasta la actualidad. Como siempre espero que hayan tomado las anotaciones respectivas que formulen sus preguntas para que en una próxima ocasión éstas pueden ser.